Los Dinásticos Tuve un amor, tuve un amor Que yo creí que era el único Yo le entregué con ilusión Toda mi vida, qué estúpido Me dolió porque nunca pensé que fuera su amor Traicionero Me dolió su traición pero pronto llegó Todo otro Verdadero Tuve un amor, tuve un amor Que yo creí que era el único Yo le entregué con ilusión Toda mi vida, qué estúpido Me dolió porque nunca pensé que fuera su amor Traicionero Me dolió su traición pero pronto llegó Otro Verdadero Ya para toda la purgada compadre Del Estado de México Es eso ¿Cómo se va a hacer salvación, mi hijo? ¡Uy!